¡Suscríbete al canal! Sal y luz, luz y sal, mezclado entre la gente, está Jesús en la ciudad, mostrará la verdad, habrá noche en tu vida, será siempre un despertar. Muy buenos días, queridos hermanos. Soy el padre Juan José de Abreu y una vez más nos hemos encontrado acá en su programa de Sal para el Mundo para meditar en torno a la palabra del Dios del día de hoy. Y el Señor hoy nos regala un evangelio tomado de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y versículos del 12 al 14. Y se nos presenta con una gran pregunta, con una pregunta que ha sido prácticamente existencial. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Y quién de nosotros no desea ser el más grande en este mundo y también en el otro? Es una pregunta muy humana, muy soberbia también, con muchas ganas de querer aprender, pero al mismo tiempo de ocupar los primeros lugares. Por eso Jesús, que conoce nuestro corazón y sabe a veces la soberbia que puede haber, toma un niño y dice, El que quiere ser el más grande, que se haga pequeño como este niño. Hacerse pequeño, queridos hermanos. Esa es la fórmula, eso es lo más importante, hacernos humildes. Dios nos quiere humildes. Muchas veces en la vida hemos experimentado dolores, insabores, angustias, enfermedades, desánimo, soledad. Y eso son a veces pruebas que Dios nos manda para hacernos más humildes, para hacernos más sencillos, para parecernos, queridos hermanos, a los niños, a los pequeños niños. Pero el Señor no solamente nos invita a que debemos parecernos a los niños, sino que también dice, recibamos a los niños. También Dios nos invita a ayudar a nuestros hermanos, a recibir, a darle la mano al que está necesitado, al que se siente solo, vacío, deprimido. Cada uno de nosotros siempre tiene a su alrededor alguien, alguien pequeño, alguien que está sufriendo y que necesita de nuestro apoyo. El Señor también nos da otra recomendación, no despreciar a los pequeños. ¿Cuántas veces nosotros nos despreciamos a nuestros hermanos humildes, a nuestros hermanos necesitados? ¿Cuántas veces nos discriminamos, nos dividimos, nos rechazamos al pequeño Cristo que es nuestro hermano? El Señor hoy nos hace un llamado muy especial a nunca rechazar, a recibir con los brazos abiertos a ese pequeño niño, porque tal vez algún día nos toque también a nosotros ser tan pequeños o sufrir tanto como estos hermanos nuestros. Pero el Señor al finalizar el Evangelio también nos dice, recuérdense que el más importante en el reino de los cielos es el más pequeño y que tenemos que ir detrás de la oveja perdida como el Señor. Para el Señor no existe uno nosotros, para el Señor existe uno cada uno. Dios conoce nuestros nombres y también conoce nuestros corazones y es capaz de ir detrás de esa oveja perdida, es capaz de dejar las 99 por ir detrás de aquella que está sufriendo soledad y abatimiento. Queridos hermanos, que nunca olvidemos que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando muchos hacen cosas buenas. Y el Señor que nos ama a todos es capaz de ir detrás de esa oveja perdida. Que el día de hoy podamos meditar estas palabras en nuestro corazón y hacernos pequeños como los niños. Un saludo fraterno, Padre Juan José de Abreu me despido desde mi corazón. Hasta mañana, si Dios quiere. Un saludo fraterno, Padre Juan José de Abreu me despido desde mi corazón.